Y el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, llamó al Senado a revocar el aumento de 70 mil pesos mensuales que se hicieron a su salario, debido a que esa medida ha provocado rechazo de todos los sectores de la sociedad. Advirtió que con actitudes como esa, el PLD corre riesgo de que la población lo rechace como partido y, consecuentemente, con eso, lo desalojen del poder. Ayer, entrevistado en el programa de Agenda, Rafael Alburquerque llamó a los peleístas a verse en el espejo del Partido de los Trabajadores de Brasil, que hoy está fuera del poder por actitudes y conductas similar a la que acaba de ocurrir en el Senado de la República.